Es algo malo porque así no voy a poder realizar mis estudios y la mayoría de los alumnos tienen mis abancos. Nos tenemos que apoyar en las piernas o tenemos que estar sentados en el aire o sentarnos en el piso, que es lo peor. ¿Y les han dicho algo para cuándo? No, mal porque para... por si es una escuela donde debe haberme zanco para que trabajen. ¿Y qué les han dicho que para cuándo? Nada, no nos han dicho nada. La verdad somos muchos aquí y para eso son los maestros, para tener todos los mesabancos y hay como tres en otras materias que no tienen mesabancos y acaban de llegar niños nuevos y ya pues casi todos se sientan en el piso. Que traigan más mesabancos porque los demás no pueden estar estudiando así. Los alumnos casi no tienen mesabancos. ¿Qué sientes de esto? Distresa.